Chicos, bienvenidos al final de la primera temporada del Real Unión Espectral Quedan 6 partidos para acabar la liga, ya sin opción, a ver, matemáticamente tenemos opciones todavía de entrar en el playoff Pero vamos, es casi imposible, ya de 6 partidos tendremos al Valladolid y tendremos al Almería, grandes rivales Para este tramo final y bueno, simplemente son partidos para seguir ganando experiencia, para seguir Mejorando a una plantilla que, bueno, pues no ha podido asaltar el playoff, pero que intentaremos que la próxima temporada sí Ha sido una temporada de crecimiento, temporada de acabar en la mitad de tabla y ya la siguiente hay que ir con todo Sin ninguna duda Carlos Z se lesionó, se va a perder el tramo final de esta temporada, estos 6 últimos partidos no va a poder jugarlos Por una cuestión evidente, se ha roto, se ha roto, no sé que ha sido la lesión, pero vamos, que no va a poder jugar el pobre Y nada, eso, a ver, es bueno y es malo, es malo para el jugador, es bueno para el resto de los jugadores que compiten con él por un puesto en el 11 ¿Se ha lesionado? De hecho que se ha lesionado, a ver Eh, hombro dislocado Ese hombro, ese hombro va a acabar tocado Bueno, Demon es el que he puesto aquí como titular, pero iremos rotando, iremos moviendo el equipo para cada partido De hecho vamos a empezar a moverlo ya, vamos a poner a Johnny, vamos a poner a Frank, vamos a poner a quién más podemos meter para este partido Quizá minutos para Franco Vanoli en el centro del campo No quiero tocar más el centro del campo, pero sí podríamos poner a da Panzer, por ejemplo, en el lateral izquierdo Arriba ya está entrando Demon Y vamos a dejar a William, que algún día tendrá que marcar a William, ¿no? William, William, algún día marcarás, ¿no? Va a acabarse la temporada, tendrás que marcar un gol No me jodas, tío, vamos a empatar con el Amorevieta, de verdad Oye, el Amorevieta, equipo que nos ha tocado los huevos, que es de los peores de la liga, que está antepenúltimo, que está el vigésimo Que no conseguí ganarle yo jugando y que tampoco vamos a conseguir ganar en simulación Nada, pues un aplauso para el Amorevieta, que nos ha tocado los huevos Enrejo ha marcado gol Y nos hemos ido con un empate a uno, maravilloso Ah, maravilloso, maravilloso La simulación rápida tampoco ha ayudado a que nosotros nos metamos en el playoff Tampoco ha ayudado a la simulación rápida Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Ya hemos hablado de mi salario, pero es que no hay nada que hablar de tu salario Es que no sé qué pretende este jugador, no hay nada que hablar de su salario Bueno, vale, chicos, hay partido contra el Real Valladolid Voy a cambiar las equipaciones, porque esto de poner las dos equipaciones blancas, yo sigo sin entenderlo Yo creo que nos están poniendo la segunda equipación porque la primera tiene detalles blancos Pero ya me dirás tú detalles blancos Ya me dirás tú detalles blancos, es completamente negra Es completamente negra con tres rayas blancas aquí en un hombro Pero yo creo que es por eso por lo que nos cambia la equipación, tío Porque si no, si no, yo ya no me explico Si no, yo ya no me explico Bueno, vamos a poner a Juan Avellana de la portería Vamos a cambiar Vamos a mover el centro del campo Llego Sebi y Steven para este partido Me llevo a Chenover Yo no sé si poner a William de delantero, tío William de delantero, ¿o qué? William de delantero, chicos William de delantero, vamos a meter Aliparner en el extremo Me voy a llevar a Franco Manoli Me voy a llevar a... Vamos a poner a jugar a Jiménez Y vamos a poner a jugar, yo qué sé, tío Cambiamos algo en defensa Tío, voy a quitar a Chino Es que Chino tiene mucha media Chino tiene mucha media Mi jugador, espectro y yo necesito ir subiendo un poco Vamos a dejarlo así, ¿vale? Rotaciones Demon con continuidad en el extremo derecho Y a intentar ganar al Valladolid, chicos Es uno de los mejores equipos de la liga Es uno de los últimos partidos importantes Este y el de la alemería son los que nos quedan Vamos a ver si subamos una victoria aquí Vamos William, tío, tira De verdad, con la potencia que tienes Revientas al portero En fin, chicos He podido hacer el descanso A ver Podemos ganar, ¿eh? Podemos ganar Porque hemos tenido llegadas No estamos haciéndolo nada mal ¡Vamos! Ese balón para Sebastián Gabriel En el área 0 a 1 Ganando al Valladolid No, tío Va a marcarnos Baseman en el 84 ¡Qué bien! ¡Vamos! Franco Banoli Siempre la lía este tío De verdad No sé cómo lo hace El centro para César Zarra Que marca el 1-2 Tío La combinación Franco Banoli y César Zarra Es brutal Es brutal Nos va a dar la victoria Contra el Valladolid Increíble Increíble, tío Increíble Otro partido más, ¿eh? Otro partido más De los dos Liándola Pues 1-2 Ganamos al Valladolid Oye No somos tan malos No somos tan malos No somos tan malos, tío Si la simulación Rápido hubiese ayudado un poco Igual Habríamos puntuado más Igual estaríamos más cerca De un playoff Al que ya evidentemente No vamos a llegar William William Diciéndome aquí De la prensa William William No te preocupes tanto por la prensa Preocúpate por más que rongol Que nos quedan 5 partidos Para acabar la temporada Perdón 5 no Ya quedan 4 William William, que da 4 partidos Para acabar la temporada Voy a tener que Voy a tener que ponerme yo Contigo precisamente En un partido jugado A marcar gol o qué No, no, no Es que al final Al final me veo así, ¿eh? De hecho Vamos a comprobarlo Falta por marcar Algunos laterales Que evidentemente, hombre Son jugadores Son defensas Es normal que no hayan marcado Gol, Santiago Benedetti Y Johnny Oda Panzer Son defensas Es normal Pero William, es extremo William, que eres extremo Que eres extremo Golito, ¿no? Un golito por lo menos ¿No? Digo yo Digo yo Oye, qué pesado es este, tío Te queréis callar ya De verdad, Santiago Barrios Te queréis callar ya Pero tú no estás transferible ¿Tú quién eres? Santiago Barrios Tú te quieres ir Solicito de traspaso enviada Pues aquí estamos esperando Para que este jugador se vaya Por favor Mandando ofertas Mandando ofertas Que se vaya ya Pero a la mierda Se vaya pero a la mierda Bueno, a ver Dirección del equipo, chicos Cambios Eh, Johnny Johnny debe entrar Johnny debe entrar Debe tener minutos Puede creerme a William otra vez Esta vez con el de Juan en punta Vamos a meter en la derecha En la derecha podríamos poner a Aliparner, por ejemplo Por ejemplo Y algún cambio más Antes ha jugado Jota Después de esta vez Santino Benedetti En el medio En el medio Antes hemos rotoado bastante Podríamos poner esta vez a Frank Y quitando a William Yo creo que es un once Completamente diferente Al de antes Sí Partida contra el Fue La Brada Chicos Eh Ganaremos al Fue La Brada Yo creo que tenemos nivel Para ganar al Fue La Brada Pero no sé si ganaremos Fue La Brada Real Unión Espectral Chicos Sí 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 que ganamos con gol de Aliparner Jugando como extremo derecho No, no Si aquí va a marcar todo el mundo No sé qué tiene que marcar Vale, vale, vale Bien Ok Perfecto Subamos tres puntos más Mira, décimos Mira No estamos tan mal Décimos Oye Estamos ahí Estamos ahí Oye, estamos ahí Hay partido ahora contra el Almería ¿Qué me cuentan por aquí? Últimamente estoy en una forma bastante buena Aliparner quiere jugar Otra vez Otra vez lo de la situación del equipo Pero es Pestre Junior ¿Te querés callar? Ya, tío ¿Qué situación del equipo? Ni qué hostias Sí, sí, sí Está todo bien En fin No sé qué No sé qué quiere contarme Vamos a poner al Juan Apellaneda De la portería Vamos a poner Bueno, Aliparner me ha pedido minutos Vamos a darle minutos Vamos a darle confianza ¿No? Oye, el chaval ha marcado su gol Y vamos a dejarlo esta vez a la izquierda Con William de nuevo en punta Futur en la derecha Vamos a llevarnos a Xenover Franco Franco debe tener un partido titular Vamos a poner a Franco de titular Franco debe tener un partido titular Y Sebi Sebi me lo va a llevar para que juegue después Johnny Johnny debería entrar, ¿eh? Porque Johnny Johnny es que ha entrado poco, ¿eh? Johnny ha entrado poco Vamos a ponerlo a jugar Y después algo más Algo más, algo más Me lleva a Panzer Me lleva a Panzer Vamos con pareja de titulares Contra la Almería Contra la Almería Es buen rival La Almería Yo creo que estamos bien así, ¿eh? Yo creo que estamos bastante bien así, chicos En el Real Unión Spectral Vamos a enfrentarnos a la Almería Otro de los equipos top De esta liga Y nos vamos a enfrentar a ellos Después de ganar a Valladolid Creo Que también podemos ganar este partido Y a ver si llega el gol El tan ansiado gol Empato a cero, chicos Pero yo creo que estamos haciendo un buen partido Estamos haciendo un buen partido Además, el partido de la Almería La única que hemos tenido Ha sido una parada bastante buena Vamos a ver la segunda parte Pero confío Hay que confiar Joder, tío Marca a Almerías Vamos ¡Vamos! No, tío Ha sido fuera de juego ¡Vamos! Lo ha tenido Franco otra vez Ese disparo 8-8 de valoración El portero de la Almería 8-8 de valoración El portero de la Almería No hemos merecido perder No hemos merecido perder este partido Pero así ha sucedido Así ha sucedido Lo bueno que puedo decir A ver Ya habiéndonos quitado A los mejores equipos de la liga En la segunda vuelta Pues hemos competido todos los partidos Contra el Ibar Perdemos por un gol Contra la Monferradina Empatamos pudiendo ganar Al Málaga le ganamos Contra el Oviedo Perdemos en forma injusta ¿Qué más? Por aquí hemos tenido El Girona El Girona En la ida Nos pega un repaso Nos pega 15 tiros Y no nos marca gol En la vuelta nos pega 3 Y nos marca los 3 También mala suerte eso Al Valladolid le hemos ganado Y contra la Almería No hemos merecido perder el partido Siendo el portero de la Almería El mejor jugador Que ha habido En el campo Está bien tío Hemos competido Hemos competido Contra los mejores En esta segunda vuelta Y eso es lo que nos tiene que quedar De cara al futuro Vamos a acabar probablemente La décima posición Y la próxima temporada Pues habrá que Habrá que empezar a competir Y ya no solo a competir Sino también a ganar estos partidos Desde el principio Será el gran El gran objetivo Por aquí hay 32 jugadores Que quieren irse Aunque quieren Sí, sí Que quieren irse al filial O subir al primer equipo Pues La lleváis clara Como mucho hay 4 para subir Que son los que tienen Más de 60 de media El resto podéis ir a Donde queráis No voy a subir a ninguno No voy a subir a ninguno En mayo no se suben Jugadores del filial En mayo no se suben Jugadores del filial Si quieren ir Ahí tienen la puerta Quedan dos partidos chicos Huesca Y Real Zaragoza Voy a entrar Simplemente a ver Quienes son los que menos han jugado Porque ya no No nos jugamos Absolutamente nada Desde hace tiempo Franco Banoli ha jugado 11 partidos Sevi 14 Johnny Chenoers Además son menos Han sido suplentes y reservas Los que menos han jugado Pues son los que van a jugar ahora Hemos dicho Franco Banoli Otra vez de titular Ha sido importante En este tramo final Pues básicamente por eso Porque he querido darle Más minutos Johnny también debe jugar Johnny la derecha Da panzer a la izquierda Que juegue Santino Benedetti Junto con Jota Mira Full suplentes Full suplentes Más reservas Porque total Total Es que no nos estamos jugando nada No nos estamos jugando nada Para nosotros la temporada Pues Pues se ha acabado ya Se ha acabado ya Oye William en la simulación rápida A ver si Venga la última oportunidad Para que William marque gol ¿Vale? La última oportunidad Para que William marque gol Como delantero centro En simulación rápida esta vez No en la visual Aunque antes Antes ha tenido ocasiones Antes ha tenido Ha tenido buenas ocasiones Vamos a poner a Chenover También con Annie Partner Y ahí estaría chicos Cambios Muchos cambios Partido contra el Huesca Que está de los últimos Y que aún así Me tocará los huevos el Huesca Esto funciona así ¿Veis? 1-1 Empate contra el Huesca Gol de Franco Vanoli Que grande este tío Que grande este tío Que grande Franco Vanoli Con lo poco que ha jugado Participación directa En bastantes goles Y nos ha dado puntos Es que es un jugador Que nos ha dado puntos Pues nada Así ha acabado la temporada Chicos En la última posición Queda un partido Contra Zaragoza Lo vamos a jugar Se van todos estos Adiós muy buenas Como mucho había Uno Dos salvables Vale Tenemos 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 60 puntos ¿Hay algo en juego La última jornada? Pues parece que no El Eibar ya es campeón Almería ya es segundo En los puestos de playoff Tampoco va a haber ya novedades Oviedo y Girona Las Palmas y Ponferradina Valladolid fuera También Zaragoza fuera Zaragoza que nos enfrentamos ahora Voy a jugar contra Zaragoza Que séptimo Por abajo Bueno no hay descenso Pero si hubiese Alcorcón a Morevieta Mirandés E Ibiza También ya serían Los cuatro confirmados Para el descenso De estos cuatro No he sido capaz De ganar a Morevieta No he sido capaz De ganar a Morevieta Eso habla de De que la simulación Alce Lo que le sale de los huevos 16 partidos Han empatado La Ponferradina 17 el Burgos Y nosotros En tercera posición Con 15 Junto con el Cartagena Somos el tercer equipo Que más ha empatado Está empatado muchísimo Demasiado Y nada Nos queda un partido Nos queda un partido Es contra el séptimo Es contra el Zaragoza Despediremos la temporada Con ese partido Y poco más La última vez Ganaron 2 a 1 No lo encuentro apasionante Bueno esta vez Voy a jugar Me gustaría ganar Me gustaría ganar No sé si será posible Editaréis la cola de la tabla Hasta el final Y lo intentaremos Al menos lo intentaremos Sobre el papel Están en un nivel similar Hombre No sé sobre qué papel La verdad No estamos en un nivel similar No sé yo Sobre qué papel Estamos en un nivel similar No me cuadra a mí Esas declaraciones De hecho mira Un buen punto Para mirar En qué nivel estamos nosotros Y en qué nivel está el resto Es ahora Final de temporada Mi equipo Tres estrellas de valoración 67 72 68 Con tres estrellas Hemos subido el nivel Respecto a la inicio de temporada Pero Seguimos siendo un equipo Somos un equipo de Vaya Mitad de tabla Mitad de tabla Donde estamos Tres estrellas y media Tiene el Eibar Tres y media Tiene también el Almería Tres y media Tiene las Palmas Tres y media Tiene el Tenerife Tres y media Tiene el Girona Tres y media Tiene el Sporting Tres y media Tiene el Valladolid No sé cuántos hay ahí Pero yo he contado 6 o 7 equipos Que tienen mayor valoración Que nosotros Claro Hay otros tantos Que están a nuestra par En estrellas de valoración Pero claro Es que no tenemos nosotros Lo mismo Ahora Que cuando comenzó la temporada Es que aquí hay jugadores Que han subido Tres y cuatro puntos De media Más o menos Todos han ido subiendo Tres y cuatro puntos De media Entonces claro Nuestra valoración De inicio de temporada Era la que tenemos ahora Menos Tres y cuatro puntos Estaríamos nosotros En unas dos estrellas Yo creo Más o menos Dos y media Y ahora Ahora somos de tres Ahora somos de tres Y cuando acabe La próxima temporada Probablemente Seamos de tres y media Más o menos Y ahí ya La próxima temporada Cuando acabe Entiendo que ya Habremos competido Muy bien Contra los mejores Y que estaremos Luchando por el ascenso A final de temporada Vamos a ver Que once saco Para el último partido De la temporada Chicos Vamos a buscar El gol de William Pero no lo voy a poner De delantero A jugar de extremo O bueno Quizá durante el partido Lo busco Yo que sé Tío Hago alguna historia Pero de inicio Va a partir de extremo Vamos a poner Pues a los que menos han jugado Johnny es de los que menos ha jugado Eh Da Panzer Pues también es de los que menos ha jugado Aunque vamos a poner a Jiménez Tío Porque a Da Panzer al final De una cosa y otra Lo hemos puesto bastante Franco Banori Debe tener Debe tener su participación En el encuentro final Porque ha hecho un buen tramo final Y porque además Ha jugado poco Ha jugado poco Vamos a poner a J.I.A. Santino Benedetti Y Vamos a poner a C.S. Arzarra En punta Voy a dejar a Demo Vamos a poner a Frank Y yo diría Si acaso juega a Navellanes De la portería Yo diría que estamos Bastante bien así Nos lo vamos a tomar con calma Eh ¿Qué quiero decir con esto? Bueno En la clase mundial ¿Vale? Nos lo vamos a tomar con calma ¿Vale? Nos lo vamos a tomar con calma No me apetece Es el último partido Es un partido para disfrutar No para que venga el Zaragoza Y me ha metado cuatro goles ¿Vale? Un partido para disfrutar Tranquilo No nos jugamos absolutamente nada Y lo vamos a jugar en clase mundial Tranquilito Buscando el gol de Nuestro querido amigo William Y ya está Vamos a poner Último partido de la temporada Chicos En el ciudad espectral Real vivo espectral Real Zaragoza Uy No se ha enterado De nada el defensa No se ha enterado De nada el defensa Y William no marca Tío No, 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 no Vale, me he equivocado Salando al portero Eh Decía yo Un partido tranquilo Sí, un partido tranquilo Mis huevos Mis huevos Un partido tranquilo Me está tocando los huevos El Zaragoza Como no os podéis imaginar Tío Son Son Sergio Ramos Y Van Dijk En su prime Defendiendo Todos los jugadores de Zaragoza Es increíble Qué bien Qué bien Cesar Zaragoza Joder Qué bien se ha girado Dentro del área Gol Empate Vamos ¡Vamos! Por fin Minuto 72 El último partido De la temporada Marco William No, 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 no No, no, no Qué pereza de gente Tío Me va a marcar en el 80 Tío En esta jugada Me parece que iba a tirar ahí No Lo ha dejado aquí de tacón Vamos Venga El centro No era ahí el centro No No, 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 tío Vamos a empatar con el Zaragoza Vamos a empatar con el Zaragoza Qué resultado más feo, tío Además he bajado la dificultad Para ganar el partido Y me han tocado los huevos Los de Zaragoza, tío Qué la máquina, tío Cuando se opone Cuando se opone Si rotísima, tío No hay mucho que hacer Bueno, pues nada, chicos Hemos empatado el último partido De la temporada La despedida de la temporada Por lo menos ha marcado William, ¿no? Joder, algo bueno Tenía que tener este último partido Y chicos Hoy se despiden los jugadores Del terreno del juego Se despiden los jugadores De la temporada Joder Podría aplaudir a la afición Por lo menos Está pitando la afición Está pitando la afición Perdón Uy, 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 uy He visto yo la afición ahí Un poco agresiva, ¿eh? No sé si era eso Lo que buscábamos, tío Bueno Ha acabado la temporada, chicos Ha acabado la temporada Eh... A ver Los Pest de Goals Hemos hecho más que ellos Claro que sí Evidentemente Esto de Pest de Junito delantero Bueno Sí, he sacado Pest de Junito delantero Sí, lo he sacado, tío Lo he sacado, tío Lo he sacado No ha valido para nada Porque no... No hemos tenido oportunidad Porque era la fusión De Van Dijk y Sergio Ramos En su prime Los defensores de Zaragoza Pero bueno ¿Cómo vais a afrontar Los problemas que tenéis? No tenemos problemas Porque la temporada ha acabado Y hemos acabado En mitad de tabla Así que no, no No hay problemas No vengas aquí a meter mierda Supongo que te conformas No, la verdad Que no me conformo La verdad Me ha tocado bastante Los huevos de Zaragoza La cosa ha estado muy igualada No, no considero Que haya estado muy igualada Considero que Su defensor Estaba defendiendo Más Mejor de lo que debería Eso sí Sí que lo considero Tocarruncha Empieza con buen pie Empieza con buen pie Bueno Ha marcado gol En el último partido De la temporada No sé si Exactamente comienza Con buen pie O termina con buen pie Mejor dicho En fin Hemos Terminado con esto La temporada Chicos 42 partidos Jugados en liga 61 puntos Que hemos sumado Décima posición De 22 Y te da Arriba Ya lo habíamos visto Estaba todo decidido Menos Bueno Los puestos En qué puestos Se me va a quedar Del tercero al sexto Que creo que estaba Ponferradina En tercera posición Acabado en sexta Bueno Va a jugar el playoff Igualmente Se la jugarán Girona Las Palmas Oviedo Y Ponferradina Para ascender A la primera división Almería Y Eibar Se van directos Por abajo Por abajo Realmente Si hubiese que descender Lo vimos antes Iglesia, Mirandés Amorvieta Y Alcorcón La copa tenemos ya ganador Supongo La copa se la ha llevado El Madrid Equipo de segunda Que ha llegado más lejos Pues diría que nosotros Nosotros Zaragoza y Mirandés A octavos Bueno, ahí queda eso El Madrid se ha llevado La copa Quien se ha llevado La liga Y quien desciende La liga Eso es importante Para ver Quienes vamos a tener Como rivales La próxima temporada Quienes van para abajo Ha terminado la liga Si, ha terminado La liga Se la ha llevado El Atlético Madrid Real Barça En Champions Real Sociedad Sevilla En la Europa League Real Betis En la Conference League Y por abajo A la vez Mallorca y Cádiz Se vienen a segunda Pues a la vez Mallorca y Cádiz Serán tres Grandísimos rivales La próxima temporada Cuidado 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 Porque van a ser Tres rivales gordos Con eso visto Vamos a ver Nuestra temporada ¿Cómo ha sido nuestra temporada? Bueno, pues hemos ganado 19 partidos Hemos empatado 17 Y hemos perdido 13 Hemos marcado 68 goles Y hemos encajado 57 Hemos encajado Más de un gol por partido Hemos encajado Más de un gol por partido Así Así no vamos a ningún lado Así está claro Que no vamos a ningún lado Vamos a hacer un repaso Chicos A las estadísticas De los jugadores Durante la temporada Primero Las subidas de valoración Que creo que ha habido Interesantes Alex Adán ha subido Un par de puntitos Raúl Padilla También ha subido Lo suyo Juan Avellana Ha subido 3 Tony por aquí Ha subido 3 Facundo Fútbol José López Frank ha subido 4 Sebastián Gabriel 3 Oye Todo esto se va a notar Todo esto Yo creo que se va a notar Bastante la próxima temporada Ya veremos Pero yo creo que sí Se debe notar Con 6 puntos Ha subido también Richard Pacheco Aliparne ha subido 5 William ha subido 5 Xenoverse ha subido Otros 5 Demon ha subido 5 Carlos ha subido 3 José más subido 4 Tenemos por aquí Que más César ha subido 5 Enre Juan 3 Y Petit Costa Jr. También ha subido 5 Esto es lo que ha subido Cada uno de media ¿Vale? Durante la temporada El drama va a venir Cuando empiece la siguiente Veamos Este 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 Y este Ha perdido potencial Ese va a ser el drama Pero eso es un problema De la próxima temporada Y no debe estar Vamos a ver Las estadísticas de la temporada ¿Tapo algo? No tapo nada Perfecto Pues las estadísticas de la temporada Por aquí las vamos a ver ¿No? Las de cada uno Individualmente Cada uno puede coger Y recrearse con las suyas Parar el vídeo Y decir Oye pues mira Yo he hecho esto Esto y esto Cada uno que vea Lo que Lo que quiera De su temporada Y bueno No ha estado mal Yo creo que Yo creo que no ha estado mal Tío Hemos acabado la mitad de tabla Teníamos un equipo bastante malo Este Con este equipo En cuarta división inglesa Habíamos ascendido O sea que estábamos en segunda española No estamos en cuarta división Con este equipo En cuarta división Habríamos ascendido Seguro 100% Pero no estábamos en cuarta división Inglesa Estábamos en segunda española Y aquí bueno Nos ha dado para acabar En mitad de tabla Pero yo creo que ya La próxima temporada Competiremos por Por el ascenso Yo creo que sí Bueno por aquí Lo que ha jugado cada uno ¿Hay un mínimo de partidos Para que los jugadores No pierdan potencial? No lo sé Si lo hay Hay muchos que no van a llegar A ese límite de partidos De hecho es que mira Es que Edi Matios Es titular Y ha jugado 25 partidos Porque al final Hemos movido mucho al equipo Tío ¿Le van a bajar de potencial A un jugador Que ha jugado 25 partidos Y que era titular? Pues espero que no Espero que no Más vale que no Bueno por aquí Vamos a ir viendo los datos Ahora ya nos centramos En ver quién ha sido Máximo goleadores Quién ha asistido Ahora veremos un poquito Quiénes han sido Los mejores de De la temporada William con un golito Ha llegado ese golito En el último partido En el último partido Poniéndolo de delantero Y buscando el gol Descaradamente Hay que decirlo todo Entonces ahora Hechos 7 finalmente Rejuan 13 Hasta aquí los datos De la temporada Chicos ¿Quién es el que más ha jugado? Sebastián Gabriel 35 partidos para él Hombre Era uno de los que más Medio tenía Pero bueno Es que Frank Es el suplente Se ha quedado solo Con 6 partidos menos Es que tío Es que al final He repartido Yo creo que he repartido Bastante bien los minutos A ver Es difícil gestionar Una plantilla de 25 jugadores Es muy difícil Pero yo creo que Más o menos Hemos repartido bien Los minutos chicos Ese tío Igual en defensa Pues hemos rotado Un poco menos Puede ser que en defensa Hayamos rotado menos Puede ser que Franco Haya jugado menos Claro Es que es el quinto centrocampista Es normal que haya jugado menos Pues Steven y Sevilla Y a los otros Se han jugado lo mismo Los laterales Al final Los he ido poniendo También el centro de campo Era más difícil rotar Porque teníamos A los mejores jugadores Bueno Yo creo que No ha estado mal del todo Solo hay 3 jugadores Que lleguen a 30 partidos Para que veáis Ha estado todo muy repartido Solo hay 3 que lleguen a 30 Ha estado todo muy repartido En cuanto a goles El máximo goleador Ha sido en Rejuán Con 13 goles Yo no sé cuánto era la apuesta Hicimos una apuesta En Rejuán y yo Se ha quedado en 13 goles Bueno No estaba mal Ha sido el máximo goleador Del equipo Al final Delantero titular Era lo normal Edi Macius Y Sebastián Gabriel Se han quedado en segunda posición Con 8 goles 7 para César Zarra Nuestro delantero suplente Que sobre todo Ha marcado los goles Saliendo desde el banquillo No como titular Están por aquí Con 6 también Bueno Ahí están los más importantes Y en cuanto a asistencias Con 5 Gabriel También Carlos EZ Steven ha dado 4 3 por aquí Y ya otros tantos Porterías a 0 Muy poquitas El que más 9 Para que veáis Que hemos encajado Prácticamente todos los partidos De la temporada Pues esto ha sido La serie chicos Esto ha sido No hombre La serie no Ha sido la temporada Serie habrá más Serie habrá más Dentro de unos días Bueno Es que esto no sé cuánto toca Pero Esto tocará un día Pues el Siguiente día que toque Vídeo Pues no será vídeo Y será el director Inicio de la segunda temporada De este Modo de carrera de suscriptores Los cedidos Volverán Probablemente Haya Pérdidas en potencial Probablemente haya Pérdidas en potencial Y ya para la segunda temporada El tema titulares suplentes Es un tema A debate Es un tema A debate Pero de todas formas Ya habéis visto Titulares suplentes Han jugado prácticamente Lo mismo Los titulares un poquito más Evidentemente Pero prácticamente Han ido jugando lo mismo Pero bueno Ya llevaremos a debate El tema titulares suplentes Porque igual Ya después de la primera temporada Para la segunda Ponemos a los que más Ya tienen Podríamos hacer algo así No lo sé Ya veremos Chicos Espero que os haya gustado Esta primera temporada El Real Unión Spectral De este modo de carrera De suscriptores A mí me ha encantado A mí me ha encantado Y Dentro de poco Pues comenzaremos la segunda Que esto no para Esto No sé hasta cuánto llegaremos No sé cuántas temporadas haremos Pero de momento Una segunda Habrá seguro Y la disfrutaremos Dentro de muy poquito Chicos Gracias por ver el vídeo Espero que os esté gustando Que os esté encantando la serie Y nos vemos En la próxima Chao Game over 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 Game over